Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el centro de convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Los anillos de seguridad de los excombatientes de las FARC en Filipinas fueron atacados con explosivos. Al parecer, disidentes de las FARC serían los responsables del hecho. Los anillos de seguridad del espacio territorial donde se encuentran los excombatientes de las FARC en la vereda de Filipinas, en Puerto Jordán, fue atacado por grupos al margen de la ley. Según las autoridades, no se presentaron víctimas. Sí, efectivamente fue no el espacio territorial, pero sí el personal de las fuerzas militares y de la policía que brindan custodia al espacio territorial. Fueron víctimas del lanzamiento de unos artefactos explosivos mediante la modalidad de cilindros con cuatro plataformas. Allí se hizo un despliegue de las fuerzas militares y de la policía que se encuentra en el lugar. Se ubicaron los puntos desde donde se hicieron los lanzamientos. Se hizo un reconocimiento del lugar, pues verificando que no quedaran allí artefactos explosivos. En beneficio, obviamente, de los ciudadanos que transitan por allí y de la misma fuerza pública. Y lo que creemos es que estos grupos armados organizados residuales son los responsables de este hecho. El comandante del Departamento Policía Arauca aseguró que por las estrategias del Ejército y la Policía Nacional no se presentaron heridos ni muertos. Bueno, hay allí alguna estrategia de la fuerza pública donde tienen un acordonamiento un poco mayor como una especie de cordón de seguridad alrededor del lugar donde ellos transitan con ciertas dificultades para acceso. El territorio tampoco se presenta porque está inundado y tal vez un mal cálculo de las personas que hicieron el lanzamiento de estos explosivos no permite que caigan las instalaciones ni militares ni policiales. El alto oficial manifestó que se reunieron con las fuerzas militares para tomar otras medidas de seguridad en este sector del Departamento de Arauca. Bueno, ya hicimos una reunión con fuerzas militares para sobre terreno hacer algunos ajustes a la seguridad operacional en el sector. Coordinar también, obviamente, con los integrantes de la ETSR quienes se reportan sin ninguna novedad y pues finalmente como no era sobre ellos pero siempre articulados con ellos para poder sacar adelante la seguridad en este sector. La seguridad por parte de la Policía y el Ejército Nacional continuará en el espacio territorial donde se encuentran los excombatientes de las guerrillas de la FARC y que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno Nacional. La seguridad por parte de la Policía y el ETSR